En este vídeo vamos a ver algunas de las novedades que Microsoft ha incorporado a los webpars modernos para listas y bibliotecas de documentos, es decir, aquellos webpars en los que podemos ver el contenido de listas de SharePoint o el contenido de bibliotecas de documentos. Para ver estos webpars en acción y las mejoras disponibles, simplemente vamos a crear en un sitio moderno de SharePoint Online, también podría ser un sitio clásico en el que tengamos editada la experiencia moderna, una página nueva. Añadimos una nueva página, vamos a poner aquí que se va a llamar mejoras en webpars de listas y bibliotecas, es el nombre de la página. Y a continuación lo que vamos a hacer es añadir webpars a la página. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir en primer lugar la de biblioteca documentos. Fijaros que todavía parece como que es una webpars que está en preview. Vamos a añadir el webpars y lo que vamos a hacer ahora es añadir el webpars de lista y luego revisamos las novedades que tenemos. Entonces, buscamos dentro de las webpars disponibles el webpars de lista. Aquí lo tenemos. Elegimos qué lista queremos mostrar y hacemos clic en la misma para seleccionarla. Publicamos. Ahora hacer clic en publicar. Fijaros que tenemos la novedad de que podemos compartir la página. Tenemos disponibles los dos webpars. En este caso, el webpars de biblioteca. Y la novedad que tenemos es que podemos cargar directamente sin tener un cliente a la biblioteca. O bien, podemos cargar documentos utilizando la opción de cargar. Podemos cargar una carpeta o cargar archivos. Por ejemplo, podemos elegir files. Aquí podemos seleccionar varios archivos a cargar. Por ejemplo, vamos a coger este de allá y este de aquí. Esto lo que va a hacer es cargar los dos archivos. Vemos además el progreso de los dos archivos que se están cargando. Vamos a dejar tiempo. Fijaros que además de cargar archivos, bueno, ya los ha cargado. Tienen que aparecer por aquí. Una cosa curiosa que no aparece es que no tenemos los archivos destacados como que son nuevos. Eso es algo que tiene que venir. Y fijaros que además de cargar, podemos o bien crear una carpeta nueva. ¿Vale? O podemos crear un documento directamente utilizando Office Online. Ahí está. Vale, volvemos atrás porque no queremos crear el documento. Y vamos a examinar cómo funcionan las listas modernas. En este caso bajamos a WebPare de Listas y fijaros que le des la misma. Simplemente como es una lista, podemos crear un nuevo elemento. Sabe el formulario de creación del elemento. Habría estado bien que, por ejemplo, esto supongo que puede ser una mejora. Que en lugar de que nos lleve una página nueva, se muestre un panel para crear el nuevo elemento. Y bueno, fijaros que también, otra cosa que os olvidé comentar es que, por supuesto, podemos seleccionar un documento o un elemento en la biblioteca. Perdón, en el WebPare de Biblioteca o en el WebPare de Lista. Y podemos hacer algunas opciones de las que tenemos disponibles a nivel de biblioteca, a nivel de lista. Fijaros que son bastante menos opciones que si nos vamos a la lista o biblioteca en cuestión. En concreto, ¿qué podemos hacer con un documento? Lo podemos compartir. El diálogo ya conocido universal de poder compartir. Podemos volgarlo, lo podemos descargar o podemos hacer un rename en el documento. Aquí está. Si nos vamos a dar una lista, al WebPare de Lista, perdón, la idea es que podemos hacer lo mismo. En este caso, menos opciones todavía. Podemos hacer un compartir o podemos hacer un volgar. Ni siquiera podemos editar directamente desde aquí, en un panel, el elemento de lista. Obviamente, si hacemos clic en el elemento de lista, apareceremos en el formulario de visualización del elemento de lista. Y desde aquí sí que podemos editar todas sus propiedades. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar las mejoras que Microsoft ha incorporado en los WebPare de Listas y Biblioteca Moderno. Fijaros que todavía queda trabajo por hacer. Es decir, la idea es que estos WebPare, entiendo, que se van a equiparar a poder trabajar con documentos o con elementos de lista desde los WebPare, sin que tengamos que ir a la lista de biblioteca subyacente. De la misma forma que hacemos con los WebPare clásicos de lista de biblioteca de documentos, que nos dan toda la funcionalidad para trabajar con documentos y con listas sin tener que acceder a la página, perdón, sin tener que acceder a la biblioteca o lista en cuestión. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado interesante, como siempre, y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!